Hubo en Brasil en el siglo XVIII unos profetas extraños que recorrían los pueblos y llegaban a pie, agotados, hasta los lugares en donde ni las mudas se atrevían. Generalmente esos personajes de tan extraño destino eran ingleses o franceses que habían caminado mucho mundo y que llevaban un maletín lleno de objetos extraños y la cabeza llena de ideas. Las ideas después de haber visto tanto mundo eran casi siempre rebeldes y los objetos extraños de sus maletines producto de la alta tecnología de su tiempo eran poderosas tenazas que servían para lidiar el dolor de buenas eran los dentistas ambulantes de la época. Y en ese mismo siglo hubo un muchacho brasilero llamado José Joaquín da Silva Javier que se había iniciado como arriero, luego se hizo alférez en el ejército pero no podía ascender por no ser completamente blanco. Y un día coincidió con aquellos dentistas ambulantes de los cuales aprendió el oficio. Aquellos dentistas iban de pueblo en pueblo dejando a la gente con algunas muelas de menos pero con algunos libros y con algunas ideas de más. Y aquellos libros y aquellas ideas se convirtieron en semilla de muchos sueños que antes parecían imposibles. Por ejemplo el sueño de la libertad e independencia frente al imperio que también caló hondo en José Joaquín da Silva Javier que desde entonces recorrió el país predicando la insurrección y sacando muelas. Por eso lo llamaron Tiradentes. Y Tiradentes operaba y exponía cómo sería la lucha y hablaba de lo imposible, de la libertad de los esclavos, de la propiedad de la tierra para quien la trabajara, de las escuelas para niños y para viejos que quisieran aprender a leer. Y en una insurrección traicionada capturaron a cinco hacendados que no querían pagar impuestos y al mismo Tiradentes. Entonces todo el grupo fue condenado a muerte. Todos los detenidos se acusaron entre ellos. Solo Tiradentes no delató a nadie. Y por esta razón los otros fueron perdonados y Tiradentes fue condenado a la orca y a ser despedazado. Tiradentes al final fue mártir de sus sueños y le arrebataron su vida un día como hoy. Y desde más allá del silencio y de la nada, su nombre es una luz de esperanza, de dignidad, de valentía. ¡Gracias!